bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy conoceremos cómo es la vida en cada medalla, basado en mi experiencia yo les ayudaré a cómo salir de dichas medallas, comenzaremos desde lo más bajo empezando por heraldo y terminando en mi vain, esto porque yo he llegado hasta divino, motivo por el cual les daré algunos consejos que les ayudarán a salir de cada medalla, sin más que hablar comencemos, heraldo, en esta medalla encontramos jugadores que sólo corren cual pollo sin cabeza por todo el mapa matándose entre ellos, ya sea porque llevan poco tiempo jugando o aún están aprendiendo lo básico del juego, o aquellos niños que piden sus 15 minutos en la cabina para luego abandonar la partida, esto porque aún no le ponen mucho interés al juego de Dota 2, para salir de esta medalla es simplemente jugar más, si estás en heraldo es porque no has metido las horas suficientes para tener los conocimientos básicos del juego, que te permitirán ponerte un paso adelante de aquellos jugadores que están empezando, debes familiarizarte con todos los habilidades, ítems y mapa donde juegas, Guardian, aquí encontramos jugadores con conocimientos básicos del juego, se dice que en esta medalla no saben terminar una partida y la mayoría de partidas en este nivel se alargan innecesariamente hasta el punto en que todos estén armados, el ganador es el equipo que más carry tenga, en nada sirve las fases tempranas del juego, por lo que las mecánicas y visión del jugador son prácticamente nulas, en este nivel todos juegan por su lado, motivo por el cual a nadie le gusta que le digan cómo juegan, o simplemente les importa un comino lo que les digas, para salir de este nivel debes de saber que este juego es en equipo, empezando por saber que existen cinco posiciones, así como etapas del juego, early, mid y late game, y entender que si pierdes es porque no jugaste en equipo, y ya deberías de estar conociendo composiciones de juego, así como mecánicas, combos, ping y counterpicks, para que puedas salir de esta medalla, en especial cómo se clasifican los héroes, para cada posición o rol, de esta manera no estarás llevando un anti-match a la offlane. Pues sigamos con Crusader, comenzamos a ver cierto tipo de mecánicas, algunos combos bien realizados, y jugadores moviéndose con más coherencia para la toma de objetivos, aunque la visión de fuego y la anticipación e itemización aún permanecen algo vagas y pobres, en este nivel las partidas también se alargan, aunque esto es más debido a que los que van inicialmente ganando, no saben aprovechar bien su ventaja, para terminar cuanto antes, y el equipo enemigo acaba recuperándose, o consiguen aguantar la línea, incluso remontar la partida, dándose un comeback, algo que en este nivel o medalla, está a la orden del día. Lo mejor para salir de esta medalla, es empezar a conocer la función y más importante, y principal de cada rol de posición, o más particularmente la función de cada héroe, y aplicarla cada vez mejor, comenzar a jugar en la posición que más cómodo te sientas, y mejorar hasta que marques la diferencia. Aprenderás que ahora importa ganar más tu línea, para lo cual debes conocer combos en dúo, así como mecánicas. Arcon, bienvenidos a este nivel, donde piensas que las cosas empiezan a ir bien, sin saber que acabas de entrar a un pozo, aquí el ego empieza a subir, mucha gente cree saber jugar, por lo que te estarán echando en cara todas tus fallas, y lo malo que eres jugando, también encontrarás jugadores mecánicamente decentes, y una clara obsesión por la toma de objetivos, que aunque mal tomada, ya es una buena decisión. En este nivel, los jugadores ya se toman más en serio el competir, e imitarán torpemente estrategias o héroes que ven en ranques altos, para que su victoria sea más eficaz, la interpretación comienza a ser más situacional. La mejor forma de salir de esta medalla, es empezar a tener tu identidad en el juego, tu rol, tus héroes, y tu estilo de juego, con los que puedes destrozar al loto. Busca el tuyo. Te recomiendo que conozcas bien a tus héroes, así podrás aplicar tus mecánicas de la forma correcta. Incluso podrás carrear la partida tú solo. Leyenda. Ya estás en leyenda, un nivel más decente a simple vista, pero la verdad es otra. En este nivel, los jugadores creen ser buenos, debido a que existen jugadores malos. Esto es porque viven muy engañados, tienen el ego muy alto y el orgullo. Mucha gente no sale de aquí. Este es el nivel más difícil de todos, y te voy a explicar por qué. Si un jugador de ranques altos se crea cuenta nueva, el ranques que sacará será 3.5k, medalla leyenda. Esto porque es el máximo que me merece sacar. Ahora, también tenemos jugadores de ranques bajos, que se crearon cuenta nueva, y sacaron 3.5k, leyenda. Ya sea por suerte, o porque mejoraron un poco su estilo de juego. Por este motivo encontramos tres tipos de jugadores en esta medalla. Los pros con cuentas nuevas, los malos con cuentas nuevas, y los intermedios quienes son realmente pertenecen a esta medalla. Por esto se da mucho desnivel de emparejamiento. En este nivel o medalla, hay jugadores que quieren ganar, pero al lado contrario toca a ese pro con cuenta nueva. O en su lado hay un heraldo que sacó leyenda en su cuenta nueva, motivo por el cual las partidas suelen ser muy difíciles de ganar, o muy fáciles de ganar. Para salir de esta medalla, solo debes conocerte tú mismo, no te engañes. Si eres el heraldo que sacó leyenda, te recomiendo que subbrotees, así conocerás cómo funciona el nivel, o cómo está la jugabilidad en esta medalla. Y si eres un verdadero leyenda, solo debes adaptarte, no pelees por líneas, no te desanimes por esos malos jugadores. Aquí, más que mecánicas, la gente pierde por orgullo y ego. No importa qué tipo de partida te haya tocado, solo juega, aplica todo lo que has aprendido, hasta el final. Ensign, ya estás en Ensign, tu ego se ha disparado como jamás podrías haber imaginado. Te sientes bien, te sientes buen jugador, y realmente has alcanzado un nivel en el que ya se encuentran un pequeño porcentaje de jugadores. Lo que no debes olvidar es que aunque te cueste creerlo, aún tienes por delante mucho que aprender. En esta medalla, las mecánicas ya deben estar perfeccionadas, y la toma de objetivos más que clara. Empezamos a ver y realizar estrategias más concretas y situacionales, y un trabajo en equipo más eficaz y en conjunto. Todo esto ya se ve, aunque a un nivel medio bajo. Lo mejor para salir de esta medalla, ya va siendo algo más concreto, como la utilización de uno o más héroes que domines a la perfección, y spamearlo para subir. Por otro lado, carrera individualmente empieza a ser más complicado, ya que los jugadores poseen conocimientos del juego suficientes para impedirte esto, por lo que es recomendable jugar en equipo. Divino Llegamos a Divino. Aquí es donde los jugadores deciden dos cosas, o ser jugadores por diversión o jugadores profesionales. En mi caso he decidido ser un jugador por diversión. Me gustaría hablarles más sobre este nivel, ya que pasar a Divino de más arriba no es tan difícil. Hay cosas que tienes que cambiar, las mismas que te hacen decidir ser jugador normal o profesional. Si te gustaría que hable más sobre este nivel, hágamelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse para más videos. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y cuéntame cómo es la vida en tu medalla. Nos vemos en el siguiente video que será en dos o tres días. Chao